¿Les ha pasado que tienen un montón de ideas de lo que quieren decir, de lo que quieren transmitir y no saben cómo ordenarlas, ni cómo estructurar el mensaje que quieren decir? A todos nos ha pasado. No sabemos ni cómo empezar, ni cómo terminar. Esa estructura es la que vamos a revisar hoy día, aquí, en Luz, Cámara, Atrévete. Técnicas y herramientas para comunicar con emoción en el mundo virtual. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a nuestra sesión número 7, aquí en la Corporación Cultural de la Reina, en nuestro taller donde hemos ido incorporando técnicas y herramientas para comunicarnos mejor y con emoción en el mundo virtual a través de una pantalla. Ese ha sido nuestro tremendo desafío, conectar con nuestro corazoncito, ahí, a quienes están detrás de ese foco. Para quienes me ven por primera vez, soy Carola Martínez, entrenadora adoratoria certificada por la Escuela Chilena Adoratoria y de profesión soy periodista, comunicadora social. Los temas que hemos visto en las distintas sesiones apuntan a cómo comunicarnos mejor en este nuevo mundo virtual en el cual nos estamos enfrentando. En la sesión anterior, comenzamos con la acción, acción, acción de grabar nuestros primeros videos para diferentes formatos. Sin embargo, nos faltó un punto muy, pero muy importante. Nuestro mensaje. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a transmitir? ¿Y cómo lo vamos a estructurar? Y antes de que comencemos a ver el paso a paso de cómo estructurar nuestros mensajes, que es muy, pero muy relevante, porque finalmente es cómo vamos a transmitir nuestras ideas, nuestros sueños, nuestros discursos, el cómo vamos a verbalizarlos. Antes de eso, yo les voy a dar una pregunta muy, pero muy relevante que se tienen que hacer. Antes de comenzar con el proceso. Y la pregunta es la siguiente. ¿Lo que voy a transmitir le sirve a mi público objetivo? Esa es la pregunta número uno. Si me respondo, sí, le sirve a mi público objetivo. Vamos con la dos. ¿Y para qué le sirve? Si tengo respuesta para ambas preguntas, nuestro mensaje es útil. Y le damos con todo el power. En nuestro primer paso para estructurar el mensaje, lo primero que vamos a definir es su estructura. ¿A qué me refiero con la estructura? Le vamos a dar una introducción, un desarrollo y un final. Llevémoslo a una comida rica. Esto sí, porque así nos vamos dando cuenta. La introducción es la entrada. Es eso rico que va a conquistar con colores, con texturas, con olorcito rico de la entrada, que nos va a decir, esta cena va a estar deliciosa. O sea, el plato de fondo tiene que ser contundente. Nuestro contenido tiene que ser de valor. Tiene que quedar rico, rico, rico. Y después la despedida también es muy, pero muy importante. Es el postre. Es ese sabor dulce que va a cerrar nuestra cena y que nos va a dejar con ganas de volver a probar la mano de ese cocinero o de esa cocinera. Por lo rico que estaba todo el menú. Nuestro inicio, introducción. Nuestro desarrollo y nuestro cierre. Eso es lo primero que tenemos que estructurar de nuestro mensaje. Lo primero que vamos a ver es cómo preparamos esta rica ensalada. Esto que nos va a conquistar en toda nuestra cena. En la introducción de nuestro mensaje. Para que sigan viendo todo el video. ¿Cómo debe ser esta introducción? Rápida, al grano, precisa, concisa, no más de 30 segundos. Tenemos que conquistar de inmediato a quienes nos están viendo a través de nuestra expresión oral, a través de nuestro contenido. ¿Cómo lo vamos a lograr? Contestando cuatro grandes preguntas. Las respuestas de estas cuatro preguntas que yo les voy a dar ahora van a conformar nuestra introducción. La primera gran pregunta es ¿Por qué tienen que ver mi video? La respuesta a esa pregunta es la primera parte de nuestra introducción. Por ejemplo, este video te va a servir muchísimo porque aprenderás a grabar mejores clases para tus alumnos. Esa es la primera gran pregunta. Vamos con la segunda. ¿Quién soy yo para entregarte este contenido? Y ahí lo que podemos decir. Este video, voy a unirlo con el primero. Este video te va a servir muchísimo porque vas a poder grabar mejores mensajes para tus alumnos. Te lo digo yo, que llevo más de 20 años estructurando mensajes para mí y para otros profesionales para que comuniquen de mejor manera. Ahí contestamos la segunda pregunta. La tercera gran pregunta es ¿Qué van a ver en el video? Muy rápido. Unimos entonces. La primera pregunta que era ¿Por qué tienen que ver el video? Porque van a grabar mejores mensajes para sus alumnos. ¿Quién soy yo para decírselo? Alguien, un humilde profesional servidora que ha trabajado más de 20 años elaborando mensajes para diferentes personajes y para sí misma, también para transmitir a diferentes formatos. Y tercero, yo les cuento que en este video vamos a ver cómo estructurar nuestros mensajes con una introducción, con un desarrollo y con un final, con los tiempos, con las formas y la técnica que vamos a necesitar para grabar nuestros mensajes. Ahí está respondiendo la tercera gran pregunta. Y la cuarta gran pregunta que nos vamos a hacer es ¿Qué van a lograr quienes nos ven luego de terminar este video? Y yo uno con todo lo que les dije anteriormente ahora respondiendo con lo que ustedes van a lograr luego que terminen de ver esta sesión es estructurar sus mensajes de una manera más simple ordenar sus ideas sin enredarse tanto pescando la idea, desglosándola transformándola en una ensalada en un plato de fondo y en un rico postre y todo eso poder transmitirlo de la mejor manera posible con un mensaje clarito único, conciso y preciso Eso es lo que va a ir en nuestra introducción no más de 30 segundos donde vamos a responder estas cuatro preguntas que vamos a lograr con el video ¿Quién soy yo? para decirles y entregarles esta información cuál es el contenido de este mensaje de esta grabación y finalmente qué es lo que van a poder lograr luego de verlo completo esa es nuestra ensalada nuestra introducción ahí tenemos todos los ingredientes ahora nos vamos una parte muy pero muy importante el plato de fondo el contenido de nuestro mensaje ese plato que tiene que ser fundamental que nos tiene que decir que está rica 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 la cena entonces ¿cómo elaboramos nuestro contenido? recordando que es una idea la que vamos a transmitir a través de nuestro video no confundamos a quienes nos están escuchando simplemente que el que esté al otro lado de la pantalla se quede con una idea clarita de lo que le quisimos decir por ejemplo aquí yo simplemente lo que les estoy entregando es diferentes claves y formas de cómo estructurar nuestros mensajes con una introducción con un contenido un desarrollo y un final ahora estamos en el contenido ¿cómo lo hacemos para que quede clarita esta idea? escribirlo yo les propongo lápiz papel escribir el guión de todo lo que queremos decir ¿lo vamos a leer después? bueno lo vamos a leer para incorporarlo ver si nos falta algo introducir algún detalle que nos faltó pero no para aprenderlo de memoria eso recuerden que si lo aprendemos de memoria vamos a estar comunicando de acá y no de acá y se nos va a olvidar una palabra y vamos a quedar en blanco aprendamos nuestros mensajes el hecho de escribirlo con forma de guión simplemente sirve para ver que están todas las ideas todo el punteo de nuestro contenido eso también es muy bueno se me había olvidado poder comentárselo hacer un punteo de las ideas que queremos abordar punto uno vamos a abordar contenido punto dos cómo transmitirlo a cámara punto tres usar palabras simples punto cuatro que sea de duración muy cortita así cada punto que sea importante y lo vamos desarrollando en la medida de la estructura porque es muy muy importante recordar que no lo aprendamos de memoria eso soy absolutamente majadera en decírselos porque se nos olvida todo cuando lo aprendemos de memoria se nos va así y nos quedamos en blanco y eso no puede suceder estamos comunicando con emoción frente a la cámara el segundo gran punto que debemos considerar en esta elaboración del plato de fondo es darle una estructura clara a nuestro contenido por ejemplo poner punto número uno punto número dos punto número tres es muy útil cuando a alguien le decimos a través de un vídeo sabes que vamos a ver hoy día cinco claves para comunicar de mejor manera a través de una cámara y mientras estamos entregando el contenido le decimos ojo vamos en la clave número uno y vamos a pasar a la número dos siempre es útil tener un mapa para quienes nos están viendo recordemos que muchas veces se van a incorporar en la mitad de nuestro vídeo y no van a saber de qué estamos hablando ni de qué locuras estamos transmitiendo ordenemos y estructuremos nuestro mensaje así también van a poder saber cuánto falta para el final si son cinco claves y vamos en la cuatro van a saber que ya falta muy poquito para llegar al último punto estructuremos nuestro contenido de manera lógica y entendible para quienes nos están escuchando otro punto muy pero muy importante en el contenido de nuestro mensaje en este plato rico rico que nos estamos comiendo que es el más importante es mantener el ritmo y los diferentes clímax dentro de lo que estamos diciendo si por ejemplo sólo reservamos algo muy muy importante para el final qué va a pasar con quienes pensaron la primera parte del vídeo se van a quedar como que no no dieron nada importante no van a mantener la tensión tampoco entonces si pudiéramos ver como una línea de tiempo nuestro mensaje y el contenido central lo podríamos dividir en varios puntos y poner diferentes clímax y puntos de atención en ciertos tramos entonces así logramos ver aquí vamos a decir algo esencial que es muy importante en nuestro contenido y después adelantamos un poquito y vamos a otro punto muy importante no dejemos lo más relevante para el final porque así simplemente lo que vamos a hacer es un mensaje plano en el cual vamos a tener un gran cierre pero que quizás no van a llegar quienes lo están viendo diferentes clímax y ritmo en nuestro mensaje es esencial para mantener la tensión de quienes nos están escuchando y lo más importante dentro de este plato de fondo que nos estamos comiendo en nuestro contenido es guardar algo rico para el final porque eso cierra eso engancha para quienes nos han escuchado todo a lo largo del video entonces guardemos algún dato importante para nuestro mensaje y que la estructura considere ese dato sabroso al final del plato es esa comidita rica que dejamos la última papa frita que dejamos el plato y que la vamos a comer al final de nuestra cena y el tercer gran punto de la estructura de nuestro mensaje es la despedida el postre que debe ser ameno cordial agradecido por todos quienes nos estuvieron acompañando durante el transcurso de la grabación y del contenido que entregamos sin embargo algunos tips importantes no digamos no anunciamos que vamos a llegar al final de nuestro video que es lo que pasa ahí nos cortan se van simplemente porque ya estamos diciendo sabes que ya no vamos a entregar más contenido ya llegamos al final chao chao entonces guardemos algo importante para nuestro postre que tiene que ser el más rico y el que tiene que enganchar para que nos sigan viendo es muy muy importante dejar este gusto dulce en nuestra despedida y no decir como recomendación que estamos llegando al final otro aspecto muy pero muy importante es que sea rápida concisa y precisa no alargarnos demasiado con datos y detalles que ya los revisamos en el transcurso de todo nuestro video y un gran tips que podemos utilizar es aparte de despedirnos con toda la emoción y todo el cariño que uno tiene cuando está agradecido por quienes te vieron es además dar alguna seña y este es el datito sabroso dar algún encuentro reencuentro decir qué es lo que vamos a ver en nuestra próxima sesión o qué es lo que van a poder encontrar por ejemplo en algún dato de nuestro blog de nuestra página o de nuestro canal de youtube demos señas demos datos sabrosos también en este postre rico que estamos entregando de despedida es muy pero muy importante que consideremos cuando estemos estructurando nuestro mensaje considerar que la idea que queremos transmitir sea de valor y le sirva a quienes nos están escuchando teniendo eso claro la forma en como lo entreguemos quizás va a pasar a un segundo plano si bien es muy relevante la estructura de cómo entregamos el contenido porque va a llegar de mejor o peor manera a quienes nos escuchan el hecho que sea un mensaje de valor que le sirva a nuestro público objetivo ya es maravilloso consideremos siempre como lo vimos en el transcurso de este video el mensaje como una comida rica donde tenemos una introducción que es la entrada que es la que tiene que conquistar un plato de fondo que es el contenido que es la entrega de esta idea central de nuestro video el cual tiene que ser entregado de la mejor forma posible de manera ordenada lógica donde vamos a escribir de manera de guión todo lo que vamos a decir no para aprenderlo de memoria sino que para tener claridad de todas las ideas y que no se nos vaya a ningún punto se nos quede en el tintero que quisiéramos decir y que finalmente nuestra despedida deje ese gusto rico de que nos quieran volver a escuchar que nos quieran volver a acompañar en nuestra próxima sesión es lo más importante quienes nos están escuchando ustedes son lo más importante y por eso yo espero de todo corazón que el contenido que vimos hoy día les pueda servir les pueda ser de utilidad en la manera de cómo estructurar cualquier mensaje para un video y no se van a ir sin tarea la sesión anterior no las dejé con tarea se dieron cuenta les di libre una semana libre hoy día no hoy día sí me van a enviar un video vamos a grabar con nuestro celular o con nuestra tablet con cualquier cámara que tengan a mano vamos a estructurar el mensaje del video que vamos a grabar punto por punto paso por paso vamos a ver primero si la idea es importante para quienes la gusten después escribir nuestro guión considerando que la introducción responda a las cuatro grandes preguntas que vimos en el inicio vamos a contestarla y vamos a hacer esta entrada de nuestro menú en 30 segundos que sea un plato rico y finalmente vamos a dar el contenido de nuestro mensaje y el cierre eso es lo que le voy a pedir vamos a hacer un video considerando la estructura que acabamos de aprender lo graban me lo envían a mi correo electrónico ese sí ese que está apareciendo en pantalla carolina.martinezr arroba gmail.com o también a mi instagram o en cualquier red social voy a estar feliz de que se quieran comunicar conmigo de que me quieran enviar sus comentarios consultas lo que necesiten aquí estoy para compartir con ustedes lo que sea necesario nos volvemos a encontrar nosotros la próxima semana aquí en la corporación cultural de la reina en una nueva sesión de este gran taller donde estamos incorporando técnicas y herramientas para comunicar mejor en el mundo virtual muchísimas gracias por acompañarme por escucharme por compartir todas mis locuras nos volvemos a encontrar la próxima semana besitos abrazos inmensos nos vemos muy pronto chao 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 chao